No me hablen de desamor, que yo hace tiempo que no sé de eso Y todo es por ti mi amor, casi me pierdo y me encontraron tus besos Ahora lo único que quiero es darte mi tiempo, siempre regalarte toda mi atención Mírame a la cara, dame un momento, que pa' convencerte escribí esta canción Lo que necesito, es que te quedes solo un ratito Y así pa' ponerte que te quedes toda la vida, pa' pasarla rico Lo que necesito, es que me beses suavecito Si quieres irte pues que sea vida mía, ahora nunca pico Y no me siento yo, si tú te ausentas, siempre te quiero a mi lado como mi cuarenta Cuando nos besamos lo siento en cámara lenta, para ti son todos los días de mi agenda No te vayas bebé, a volver otra vez, dicen que el tiempo cura pero contigo al revés Cuando te fuiste de mi lado nunca me acostumbré, cuando me miras a través de tus ojitos que ves Solo, un ratito te pido, pero que ese rato dure toda la vida Mami, solo, un ratito conmigo, yo no me voy a quedar sin ti más Lo que necesito, es que te quedes solo un ratito Y así pa' ponerte que te quedes toda la vida, pa' pasarla rico Lo que necesito, es que me beses suavecito Y si quieres irte pues que sea vida mía, a las nunca y pico A las tesis pico, las conocí en un bar de Puerto Rico Luego le dije, parce, vamos pa' medallo, por favor, te lo suplico Sabe bien cómo soy, voy bichina al bad boy Donde sea y como sea te doy Manda al location que voy, donde quiera yo estoy Ando puesto pa'l problema de hoy Bebecita dime si tú quieres como yo que no pasen las horas Lo nuestro es para siempre, te convertiste en todo Después que te di mi cora Lo que necesito, es que me beses suavecito Y así proponerte que te quedes toda la vida, pa' pasarla rico Lo que necesito, es que me beses suavecito Y si quieres irte pues que sea vida mía, a las nunca y pico Ok, 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 alright, alright Dímelo Yandel El Capitán Yandel Este es un té, nunca, nunca falla Yandel, Eladio, Maluma, baby, baby Oye mamacita, te voy a decir una cosa Te voy a llevar de Puerto Rico pa' Medellín Y la vamos a pasar bien y juez I love you, baby Muaah